última hora el retorno del patriota déjame tu comentario muchas gracias mis amigos han pasado dos años desde la última vez que el patriota estaba como presidente de eeuu esta vez amigos recuerda las miradas en los rostros de la gente mientras caminaba por las calles todos están muy agradecidos de verlo recuerda haber pensado que nunca sería capaz de superar ese momento pero los demás estaban equivocados esta vez el patriot regresa a un país que está más dividido que nunca sabe que su regreso puede arreglarlo todo en las próximas elecciones del 2024 el expresidente el titán se prepara para optar a la casa blanca por tercera vez mientras los republicanos se echan las culpas de la decepción electoral en las legislativas amigos por esta vez los dos partidos estadounidenses están de acuerdo en algo las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre en eeuu no provocaron la marea roja que los republicanos esperaban seis días después del cierre de las urnas el recuento no ha terminado aún pero ya está claro que los demócratas retienen el control del senado y aunque lo más probable es que los conservadores se lleven el congreso no lo harán con la holgura que garantizaría dos años de pesadilla legislativa para el presidente joe vaiden ni siquiera podría bastar esa ventaja para elegir sin sobresaltos a kevin mccarty como líder de esa mayoría también hay acuerdo sobre que él no está dispuesto a dejarse apartar fácilmente el patriota prevé anunciar hoy desde su mansión de mar a lago en palm beach florida su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 ojalá se convierta en uno de los días más importantes de la historia de nuestro país escribió el lunes el expresidente el titán en un mensaje en su red social truce con las elecciones de medio mandato amigos algunos prominentes republicanos se han ido quitando la careta en los programas televisivos del fin de semana y han mostrado el verdadero rostro al permitir ser patrocinados por el partido de la derecha como lo hemos dicho en noticias pasadas y como comentan la mayoría de los estadounidenses ellos no deberían de tener el honor de hacer parte del partido republicano pero dime tú qué opinas un abrazo fraterno para todos y que dios bendiga a los eeuu de américa